Puchu ponme atención por favor Recientemente estuve entrevistando a Gallo y en esa entrevista que le hice a Gallo Gallo le tiró a la vieja escuela del género y luego de ese suceso hice un podcast con base y fundamento con nuestro panel de expertos y tú le mandaste unos rafagazos a Gallo defendiendo a los colegas del género a Mike Corimano, el Aguizo, a muchos colegas y yo me tomé el atrevimiento de llamar a Gallo lo puse al teléfono y él te mandó unos rafagazos incluso dijo, si quieres llego allá y nos vamos a fuego digo, yo llego al estudio y nos vamos a fuego debes de ser un viejo y utilizó el término viejo por segunda vez por segunda vez entonces yo creo que justo el que también tú te defiendas y de declaraciones y envíe un mensaje a Gallo pero primero, para que la gente esté al día, esté al tanto de todo este suceso quiero que la gente ve el clip de cuando Gallo te amenaza esa es la realidad te amenaza vamos a ver el clip donde Gallo te mandaste esta candela y te amenaza vamos allá ponchama y puchú te puedes ir al carro con tu hablar de mierda y cualquier cosa nos vamos a fuego detrás de traspastidores yo llego allí ahora si tú quieres ¿qué hago? esperato, le digo que llegué lo que quieras fuerte por demás DJ Prato recientemente tú estuviste defendiéndote también de un rafagazo que te estuvo lanzando Ancal cuando explotó esta guerra entre Noriel y Ancal por lo mismo te defendiste te dio el foro para defenderte y yo creo que es lo justo ¿verdad? ahora bien de lo de Gallo ¿qué opina? ¿en qué momento tener experiencia tener conocimiento hablar con la verdad hablar con base y fundamento se convierte en algo malo? ¿en qué momento la desinformación y hacer trending y decir cualquier cosa es lo importante? ¿cuándo cambió esto? ¿cuándo cambió esto de que yo decir lo que sé y faltar el respeto al que sea es permitido yo vengo de una generación quizás sí quizás yo sea más viejo ¿está bien? pero eso no quiere decir que yo no sea relevante ¿entiendes? y no quiere decir que se le puede permitir a cualquier persona decir lo que sea de nuestras leyendas tú no ves a la gente de la salsa hablando mal de Rafael Itiel de Roberto Roena de Ismael Rivera de estos labos los veneran ¿como qué? como ídolos ¿ah? tú ves los rockeros U2 tú ves a Michael Jackson tú ves a los Beatles ¿cómo los ven? González, Bon Jovi Bon Jovi Limbana ACDC tú ves a esta gente haciendo conciertos hasta los 100 años Tito Puente hizo ciento y pico de discos y se murió en tarima tocando hasta el día de su muerte estuvo activo musicalmente se la crua igual ¿por qué nosotros en el género urbano en el rap hip hop reggaetón dembow trap no podemos hacer lo mismo ¿ah? la música es eterna la música es para siempre y siempre hay un público para cada cosa él es un tritón gallo tú no eres un nene tú no puedes aguilar por ahí porque no vas a entender tú vas y van a decir que estás comiendo rompiendo cuna ¿verdad? tú estás viviendo ahora mismo esa cuestión de que no, la música no es la misma no es que no es la misma es que tú estás viejo y no estás al día con lo que está pasando con los jóvenes incluso le hice un party de otros días que era de los 2000 de los 2000 significa entonces que a él le gusta más la música de antes ¿cómo tú le da falta de respeto entonces? a las leyendas porque vinieron antes si tu tiempo es 2000 y 2000 y pico pues también hay gente que su tiempo fue de 95 tú dices que gallo es un viejo es un viejo es mayor y no está en el pulso de lo que está pasando porque para un chamaquito lo que está pasando ahora está rompiendo cuando va para disco y yo le pongo la canción del día y le dice ¿quién es Claren? que le pongo lo que está ocurriendo de John Chimi que le pongo el rap nuevo el reggaeton nuevo dice diablo está bien adelante tú no estás conectado y no tienes que estarlo porque pasan generación y pasa el tiempo y la música que te gustó a ti que era de tu high school ya no es porque han pasado 25 años caballero y quizá pues de mi tiempo pasaron 30 y pico pero la diferencia entre tú y yo es que yo sigo al día en la música yo sigo activo en los conciertos abriendo tuve el concierto en todos los generos en todos los generos y tú estás quejándote en las redes y ahora falta de respeto a cualquier persona es un mami no hay forma que yo pueda permitir y que nadie de mi generación y que gente que defienda a nuestros generos permita que nadie ni tú ni yo ni Aldo ni nuestra mesa ni otro colega influencer le falta de respeto a nuestras leyendas porque son los pilares que hacen que tú y yo y tú comamos tú piensas que tú piensas que realmente Predator tú piensas que Gallo es un trili es parte del problema que tiene nuestra sociedad la pregunta sí o no piensas que él es un trili sí tú sabes que sí y el pueblo y la gente sabe lo que él es él va a decir lo que sea igual es el fenómeno de Tecachi el fenómeno del mismo Trump de que decimos lo que sea decimos cualquier cosa para llamar la atención y como no hay consecuencias entonces si la gente se le encojona mira él ha faltado el respeto a tempo que debería ser un ejemplo a todos los títulos que están en la calle que hizo su tiempo hizo lo que hizo cumplió y sigue para adelante y pelea ha perdido guerra y sigue ahí eso es un ejemplo y lo admite y lo admite vamos perdí gané peleé metí mano le tira le falta el respeto a Casper Mágico que es el tipo más decente no puede ser que es joven que es de la nueva generación que no es que es un viejo que está pegando temas y que es una bestia que está en lo de Anuel que está diciendo coño le falta el respeto a todo el mundo por igual habla de Pirín que es una leyenda mi hermano Pirín Canales en la casa Michael y Manuel no existieran dúos en el reggaetón si no fuera por Michael y Manuel no existiría Wisin y Yandel no existiría Joel y Randy y los mismos artistas te lo van a aceptar quizás ellos no son millonarios porque cuando ellos salieron en la música no estaban los chavos que hay días que hubieron después porque estaban en el tiempo donde el gran de party era ilegal la música no nos sonaban en la radio no nos sonaban en las estaciones no nos querían los parties los tumbaban bueno en la misma justa no nos ponían y teníamos que hacer un party aparte en las 100 nosotros y lo llenábamos más que todas las tarimas de todas las estaciones nosotros en género si no fuera por esas movidas que hizo el género cuando nadie creía en él hoy por hoy no existieran todos estos artistas no fuimos ricos exactamente no y el mismo pienso yo no sé no sé qué te opinas pero el mismo gallo que hace sus parisitos de música hace su contenido del género en ocasiones no existiría ese dinero que entra porque entonces no existiría género ustedes que conocen que igual que nosotros por ejemplo la única plataforma que yo veo que le da espacio a gente que no es nada más por números porque yo no tengo yo tengo 30 mil seguidores yo no tengo 100 mil 500 mil como tú y tú me das la oportunidad a mí de hablar ¿por qué? porque tengo un conocimiento de esta experiencia y he vivido el género he viajado al mundo he estado en todos los conciertos en Tarim y todavía estoy al día igual que Arembro igual que Aldo igual que Ferdi Molina que es un productor joven musical y artista eso no lo está haciendo nadie porque los demás todavía están pensando en los números en formar tendencias en formar revoluciones y no el que daño puede hacer esto a nuestra música y a nuestra cultura que salva vidas que Títere de la calle coge un buen ejemplo y se mete a esta cuestión puede salir a futuras hacer una cosa para él y para su familia y por cada rapero y por cada cantante hay por lo menos 20 personas que viven una mejor vida y nosotros tenemos que ayudar a nuestra cultura y nunca vamos a hacer nada para dañarla ¿qué pasa? todos ustedes que dicen que tienen conocimiento que tienen base y fundamento que saben del género no le de un foro a estas cosas porque te estás disparando en el pie tú mismo a formar esto un bochinche y nada más se va a trending ahora mismo se pega a lo que está trending no se pega el talento los más talentosos no suenan los más talentosos la gente que tiene el valor de verdad no suenan porque ahora es nada más que te forman un bochinche que te nube que hagan un revolución y gente como Pau Pau como Atila Álvarez Anichalope y Liana Cabra que tiene un disco fuera de día Emil Martínez Práctico Cartagena Rosario El Negro González que tienen una cosa talentosa que tienen banda que tienen un show grande no están los dos de sangre pero que están en la casa haciendo nada gente que está haciendo shows grandes no logran tener la luz que deberían tener tanicha viajado del mundo y en Puerto Rico no la suenan y Liana Cabra tiene que unos discos clásicos el Negro González tiene un bandón el 79 lleva 20 años haciendo música súper genial los grandes lo reconocen pero el público no lo conoce porque los algoritmos no lo leen porque él no dijo un bochinche no se ennudó no amenazó a nadie vamos a seguir promocionando esto ¿somos reales o no somos reales? exacto ¿tú piensas que Gallo es real? no es una película él va a decir lo que sea y va a hacer lo que sea para llamarse el rey de la internet el rey de las redes de las redes él se menciona como el yo soy el que manda a las redes se van a mirar es más este podcast por mencionar a Gallo todos ustedes están viéndolo porque el bochinche el morbo la cuestión yo entiendo eso pero hasta donde segundo ustedes se quejan de que gente como Gallo se pega esa es la forma que tienes que hacer para que pare esto no lo consumas no lo mire porque aunque tú no quieras apoyarlo el verlo el darle dislike le está dando chavo a ese hombre y está perpetuando esa cuestión y gente que está haciendo podcast positivo y haciendo programas de deporte de análisis mira yo hablo aquí se forma una pelea con lo de Ancal se va a virar yo hablo de cosas de historia o financiera o de mi escuela de DJ que está cambiando vida que está dándole a los jóvenes una herramienta una forma de hacer dinero real en la calle yo lo entreno para trabajar real pero eso me coge 10 views 50 likes pero Ancal me dijo viejo y cogió cuánto 100 mil pues además le cogió 200 y pico mil porque si sumamos todos los views entre todas las plataformas en una hiciste 150 en otra hiciste 200 en otra hiciste 50 fueron miles nuestro trabajo nuestro trabajo aquí y la razón por la que yo estoy en base y fundamento y mira y perdonen que yo me afecte pero es que esto es serio esto es una cosa que no estamos pegando música a nosotros no es el barrio es el algoritmo hasta cuando el algoritmo va a dictar nuestro género musical nuestro gusto lo que los chamaquitos escuchan yo creo que debe haber música de la calle yo que defiendo que no se censure a nadie y porque tiene que haber un balance y porque el rap siempre ha sido reflejo de lo que está pasando en la calle yo entiendo que todos los partes de nuestro género positivos y negativos tienen que estar y tienen que ser representados y yo no quiero censurar nada ¿por qué? porque el rap nació como un reflejo de la calle así que la música callejera de nuestros barrios del calentón tiene que estar reflejado porque eso es una verdad que estamos viviendo un sector de la gente que quizás tú no digas pero también lo que pasó cuando empezó el género y empezó el rap en Estados Unidos y en Puerto Rico es que había un balance ¿ah? por un We So G había un Django Flow un tempo por un mexicano había un un noti por un Baby Rasty gringo había Lito y Polaco ¿entiendes? había un Edi dando conciencia había hay un balance en Estados Unidos lo mismo hay gangster rap hay rap más consciente hay música para bailar necesitamos todo tiene que haber música para el bellaqueo para pasarla bien para romantiqueo para las nenas cosas para la calle cosas para la discoteca cosas para yo llenar mi mente y estamos tirándolo todo para un lado para un lado no es que esto sea malo es que tiene que haber un balance y el balance no está porque es más fácil predicar que la gente se mate que quiero la novia tuya que las mujeres se ennuben entonces gente como Pau Pau que nunca se ha ennubado que tiene que hacer una música bien gufiada que está haciendo cosas creativas en su arte no suene tanto y todas las nenas te quieren tú para pegar como mujer tienes que ennubarte decir suciedades decir fresquerías decir cosas edgy tú como hombre tienes que hablar de maleanteo hacer una película no hay espacio para todo antes colaboraron gente como Ñejo con gente como Ñengo con gente con gente con gente del maleanteo con gente del calentón con gente con perreo y eso es y nuestro genero creció por esas colaboraciones y porque estábamos todos siendo diferentes en un mismo barco o sea que ahora mismo si yo le digo si yo te digo vamos a colaborar con Gallo vamos a ponerle a ustedes dos en un podcast no lo hace lo que pasa es que él va a venir a pelear la forma de revolver y yo creo que la forma de parar esta cuestión porque ¿cuánta gente lo ha amenazado con fuerza? que yo no tengo esa fuerza porque yo no soy de la calle Casper ha peleado con Casper con Tempo con hijueputas de verdad con 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 el flaco este también que se puso una pena bien fuerte no para porque eso es lo que él quiere Brian Mayer también peleó si mano con Juanma López con Juan mira tipo tengo mis chavos ya tengo dos mil pesitos sacados para fue aparte apostarse a la Juanma para que te dé dos pesas dos mil vas a apostar dos mil dos mil dólares claro que si se da la pelea entre Juanma y Gallo tú le apuestas dos mil a Juanma ahora mismo en que round no sé en que round pero la pela va y si lo coge técnico le da así poquito a poquito mejor porque cada puño que le den va a ser una satisfacción porque va a ser pagando la falta de respeto que le ha hecho a Michael a Pirín a Tempo a John Chimi que le tiró le tiró rafagazo a Casper Mágico porque nosotros podemos criticar cosas pero nosotros defendemos a nuestro chamaquito y a nuestro género siempre a nuestro artista ¿por qué? porque ese John Chimi es un reflejo de lo que está pasando en la calle y tenemos que conocerlo y saberlo porque si no pasan cosas y nosotros no enteremos y no podemos dar de la mano ayudarlo si John Chimi en estos momentos representa lo que era nuestro rapero gangsta para los años 90 y principios de los 2000 siempre esto en el género urbano el género urbano siempre ha tenido este color cuando antes era vivir hasta gringo cantando la punto 40 luego estaba tuvo tempo si sea y en el 2024 porque existe un John Chimi existe un Dave un C-Dobleta existe un Pressure existe un Midnight existe muchos artistas que representan esa área para las personas que les gusta el gangster el gangster trap porque ahora es gangster trap bueno que no puedo decir gangster trap porque el trap viene siendo siempre el color del trap el color del trap es el gangster lo que la diferencia que pasa anteriormente es que había una conexión con el pasado los raperos gangsters tenían un respeto a los que vivieron antes que ellos y se escuchaba el conocimiento de las personas que vivieron antes ahora hay una desconexión generacional y los chamaquitos ah tú tienes algún ejemplo a seguir yo no tengo ninguno porque tienen miedo a que le van a tirar el rafagazo o dienda y hay una desconexión entre mi generación y la generación de ahora y yo quiero que este programa y que mi aportación al género sea que sea ese puente entre las viejas generaciones y las nuevas generaciones no para decirte tú estás mal eso es una porquería no porque mi generación hizo cabronería hizo metidas patas hicimos lo que era es para aconsejarte pero está desde el joven escuchar la cuestión yo sé que todo no lo van a aplicar y que el mundo que yo viví no es el mundo de ahora en mi tiempo no habían grabaciones y yo podía hacer todas mis tinerías y mis lo que era y no eran grabadas ahora todo está y todo es en las redes yo aprendí de la música por viviéndola frente a frente y estando en la calle ahora tú aprendes de la música y de la cultura por el internet eso es una verdad que aunque mis colegas de mi edad y mayores que yo no lo entiendan tienen que aprender a aceptar porque el mundo no es como antes y el mundo no es como los 90 ni como los 2000 el mundo es como es ahora y nuestro trabajo es mejorarlo y darle la mano a los jóvenes para que no metan las patas como las metimos nosotros porque por ejemplo muchos de mi generación no somos millos porque no entendíamos el negocio y lo aprendimos porque no existía nosotros lo creamos sin saber y no firmamos cosas que teníamos que filmar no cogimos regalías de canciones que teníamos que coger y fueron bien pocos los que los que si lo hicieron si hicieron como Yankee como Niki Yan y Niki Yan le tocó tarde pero no era porque porque eran malos o buenos es que no estaban en ese tiempo si Niki Yan y esta gente estuvieran y no hay negro para ellos estuvieran en los 2000 hasta adelante hubieran sido todos millos igual de grandes que los grandes de los jejeros ok te pregunto ahora que tú estás rebajando que ya has bajado como 60 50 libras tú te atreverías si te vuelve a falta de respeto quedarte un par de puños con un gallo de producer pero una si él viene a amenazar mi seguridad y mi cuestión yo le rompo como aquí otra persona y me voy a defender y yo nunca me he dejado yo estoy tratando de dejar un pasado que he tenido fuerte en mi juventud y era no tenía paciencia y era corto de mecha y eso quizá me trajo muchos problemas porque yo le llegué a meter a dueños de negocios y hice cuestiones donde está donde está mi chavo y es verdad que todo lo que yo hice era buscado y yo nunca falté ni abusé con nadie que no se lo mereciera pero estoy tratando contigo y con tu ayuda Mikey a cambiar y a ser mejor persona y a ser menos violento y hablar y usar mi conocimiento y mi experiencia de vida a mi favor me ha tomado mucho trabajo eso no quiere decir que yo sea un pendejo eso no quiere decir que yo sea un mamado y que no me vaya a defender y no quiere decir que yo no pueda noquearlo de una sí porque mucha gente confunde exacto y yo he visto eso mucho en las redes sociales en este negocio del entretenimiento que muchas veces piensan que el más jodón es el más que mete mano y es todo lo contrario al que está callado es el que tiene miedo al que está callado es el bravo de verdad es el que te va a quitar es el que no quiere que nadie sepa que es un bravo y yo te voy a decir mami gente me llama tranquilo tranquilo porque a este hombre responderle así lo ayuda responderle con base y fundamento responderle con conocimiento entiendes porque por ejemplo yo soy a mi mi toda la semana me habla playero me habla me da consejos me habla DJ Joe me habla Rob Sweet DJ Adam mi papá y esto DJ Metro y quizá yo en este momento en mi vida estoy más rankeado estoy más en la luz pública que todos ellos que mis maestros porque estoy corriendo estoy en el programa aquí estoy en las redes sociales estoy al día con lo que está pasando con el tren y quizás puede ser que llegue a un nivel técnico de habilidad yo ya he superado a mis maestros como Barón López que yo es crasheo hago trucos de cuerpo toco más género porque me mantengo al día con lo que está pasando al día en la música pero eso no quiere decir que yo soy superior a ellos porque sin Barón López yo no existiera ninguno de los DJs si tienes más sin barrio sin negro tienes más relevancia tienes más tendencia pero no eres más importante y el problema es cuando cuando nos endiosamos y pensamos que somos más que los demás porque realmente quiero añadir quiero añadir y no es obviamente yo no estoy tirándole a gallo ni tirándole a nadie simplemente tocando ese pequeño punto que tocaste y hay que siempre entender pensar y recordarnos que la industria del entretenimiento es una rueda entonces muchos artistas ¿verdad? muchos cantantes muchas figuras piensan que cuando están acá no van a estar acá entonces piensan que estar en esta posición va a durar toda su carrera y es mentira todos los cantantes todo el mundo llega otra vez A B llega otra vez A C llega otra vez A D llega otra vez F y vuelve y llega A A si cuando estuvo en A lo hizo bien porque realmente hasta Daddy Yankee en el 2016 cuando Anonymous trajo a Esclava cuando Anonymous recopiló a todos estos jóvenes y montó un género nuevo Yankee se fue para el Gates es la verdad incluso Anonymous grabó hasta un tema con Yankee porque Yankee lo mandó a grabar cuando él tenía el tema bien metido de Esclava pero dicho eso en ese momento Yankee se fue para el Gates entienden una cosa como dijo el maestro Eddie D mi pana Eddie Ávila todo lo que sube tú sabes que baja y la única razón que yo por lo menos yo puedo dar por mí he estado viviendo de la música los últimos 20 años ha sido que cuando yo he subido he bregado bien y he respetado entonces cuando estoy abajo que ha pasado muchas veces la gente me te da la mano cuando tú llamas ese teléfono o sea cuando tú coges ese teléfono perdóname cuando tú coges ese teléfono perdóname y papi te llaman te cogen el teléfono ¿sabes por qué? tú respetas para que te den respeto por encima de respeto si hablamos de negocio todas las personas saben que tú tienes la habilidad de estar abajo y estar arriba entonces si te pichan cuando estás abajo es que este pana papi mañana está prendido de nuevo y te coges el teléfono pero como tienes buenas relaciones puedes lograr eso pero si fuiste malo en la cima cuando esté abajo papi no te van a coger el teléfono dos cosas ¿por qué Arcángel y Ñengo nunca se van a pagar para pagar ¿por qué? porque Ñengo nunca se va a morir al igual que Tego Tego porque ya había nos ha hecho un disco sé cuánto esas canciones y vente para el concierto va a encender ¿qué pasa? el dinero no te cambia el dinero te cambia así pero lo que hace es que te saca lo que tú eres de verdad dentro de ti saca tu verdadera identidad sí y si tú eres un mamabicho pelado vas a ser un mamabicho con chavo si tú no respetas a los que vieron antes que tú para mí tú no eres una buena persona yo respeto a mis padres yo respeto a mis abuelos yo cojo consejos de la generación antes que yo yo escucho la voz de que me habla cuando me habla Playero Joe Tony Toch de Nueva York Adam me habla yo cojo el teléfono Barón López me habla y yo digo sí señor ¿qué hay que hacer? ah quizás él no está relevante para generaciones nuevas él no está el día con la música pero está relevante en tu respeto y pasó todo lo que yo pasé hace años atrás y me va a decir no hagas esto esto es todo este negocio cuando Vico me dice Predator tienes que hacer esto yo tengo que escuchar esto no estoy de acuerdo con él y las leyendas que sobresalen son estas que se paran en los hombros de los que vieron antes que ellos y lo hace gigantes pararte el hombro de nuestros próceres no te hace pequeño te hace más grande y vas a llegar más lejos que ellos yo voy a decir algo recientemente yo acepté patrocinar apoyar vaquear esta marca cristiana que se llama más viral porque ellos entienden que más viral de todo lo que está viral en la red el más viral es papá de Dios y ellos este me dieron mucho merch y que voy a estar este poniéndome en 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 todos los otros Pokémon en el siguiente podcast voy a tener merch puesta de más viral hoy no tengo porque ganaron ayer Boston quedó campeón y teníamos que y by the way te pusiste Knicks y yo me puse Boston así de conectar hasta el equipo y no nos llamamos y eso es algo eso se llama conexión ahora bien Boston quedó campeón uno de mi equipo todo el mundo lo sabe Philadelphia y Boston son mi equipo este de toda la vida así que felicidad a Boston pero quería decir más viral han visto el cintillo durante todo el podcast esta marca está naciendo está creciendo en Puerto Rico apoyen a más viral tienen no lo tengo puesto hoy vuelvo y repito pero en la tela la tela que es lo más importante está bien dura así que ahí en los cintillos está el QR code escánealo llama comunícate por redes sociales porque realmente la marca está durísima adicional a eso en el maquinón que viene hoy es de Avilés Avilés Auto esa gente dice papi cuando tengas podcast cuando tengas eventos busco un maquinón hoy fui a Avilés me busco un maquinón este así que si quieres un maquinón si quieres embarcación si quieres motocicleta si quieres hacer un buen negocio a la hora de comprar un carro pasa por Avilés en Mall of San Juan el dealer del futuro así que shout out a todo el equipo de venta Carlito Avilés ustedes si son las bestias las verdaderas máquinas que verdaderamente saben vender carro y obviamente lo que Preator lleva haciendo todo el podcast durante para no salir con brinco para no salir con brinco este defendiendo su punto stress note de esto se trata el stress note que cuando esté en una reunión de trabajo ¿me entiendes? es activo con tu stress note porque el stress note te va a permitir coger las cosas más suaves y ejecutar mejor así que adquírelo en todo el World My World de Puerto Rico y también en su site oficial compra stress note online y te va a llegar a la puerta de tu casa stress note de DJ Nelson yo Mike esto no se trata de viejos de nuevos esto se trata de respetar nuestra cultura nuestra música y defenderla porque si nosotros no la defendemos y no la cuidamos nadie lo va a hacer porque toda esta gente que ahora está metida en los medios hablando de reggaetón de rap de hip hop están por moda están por el tren porque está encendido mañana se enseña otra cosa y son desejeros son de eso nosotros vamos a estar aquí siempre 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 todos y descubrir todo no solamente lo pegado todo el género todos los géneros urbanos quiero añadir eso a lo que está diciendo Prato para ir culminando a los artistas a los cantantes del movimiento nosotros estamos todo el año hablando de cosas insignificantes para los ojos de muchas personas de ustedes que para nosotros esas cosas insignificantes son bien relevantes y insignificantes porque son parte de la historia y gracias a la historia es que existe este género así que dale prioridad y denle importancia a los que están todo el año resaltando su marca y escuchen bien recuerden que la tendencia se va el que está pendiente de la tendencia se va detrás de la tendencia pero nosotros estamos aquí y la gran mayoría de las veces hablamos de cosas que no están en tendencia y las hacemos tendencia y cuando usted ve una historia porque nosotros quiero añadir lo que pusieron la historia en tendencia la historia de este género fuimos nosotros fuimos nosotros cuando ven que un artista está contando su historia está contando su legado empezó aquí así que con eso los dejo preador la cultura la música el talento el talento va por encima de todo y va a ser relevante tú vas a pasar las generaciones y la gente que tienen sustancia de verdad y que tienen código y tienen una forma moral de vivir positiva van a perdurar para siempre por encima de la tendencia tú eres un yo-yo los yo-yo siempre el yo-yo llegó y todo el mundo con el yo-yo se fue el yo-yo se acabó la fiebre escuchen bien este es el one on one de Mikey Backstage nos vemos mañana feliz navidad gracias 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 Gracias.